Chanto Aquí voy a cantar la plenitud de la fe Pero dibujo todo el movimiento Chanto En su hambre le dices pan En su ché, agua de la peña Le dices a vos La prometida tierra, oye Pero que le dices, le dices a vos La prometida tierra, oye Y aún así, contra ti Contra ti pegaron No, 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 no Te quisieron oír Ni de ti Se acordaron En tu recente Su servir, oye Pero tú Eres Dios Eres todito, todito, mi amor Lleno de fe Y misericordia Y nos dices Y nos dices Nos dices Salva a Dios Por eso te digo que con Con mucho amor Con mucho amor Yo sigo, yo sigo De frente, sí Con Cristo de frente Aleluya No le tengo miedo No le tengo miedo No le tengo miedo A la espérdita Con Cristo de Dios Me dio La vida Oye Oye Oye, hermano Ponte tu armadura Ya tuve La cosa se puso dura Diga pa'l Y tuve Pero que con mucho amor Con mucho amor Yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo Yo sigo De frente Con Cristo de frente Porque yo sé Yo sé, yo sé Yo sé que me entieres No le tengo miedo No le tengo miedo No le tengo miedo A la espérdita O el Cristo me dio Me dio Me dio sanidad Por eso te digo Y si tú quieres Si tú quieres Venir a Cristo Ven Él tiene los brazos abiertos Ven Porque eso es así Él nos ama Él nos quiere a todos Por eso te digo Que con mucho amor Con mucho amor Yo sigo, yo sigo Yo sigo Yo sigo De frente Oye con mi miedo Que es el director De la oferta Los chinges parables El pichi El pichi El pichi Por eso te digo Que con mucha Con mucha Con mucha Con mucha Y con sabor Chabor 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 De frente Oye Pues yo sé Queda en serio Tanto Aleluya Tanto 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 Tanto